Así es compañeros y continuamos con más información a través de Meridiano 70 Noticias y es que con el fin de articular los lazos interinstitucionales y acercarse a la comunidad más por estos días donde la Policía Nacional por actuaciones individuales ha estado en el ojo del huracán pues debemos resaltar que la Policía Nacional a través del equipo de transformación de conflictos UNIPEP sigue llevando ollas comunitarias a los habitantes del municipio de Arauca el turno ahora fue para la urbanización Playitas donde gracias al trabajo de la Policía Nacional y la comunidad pudieron llegar a cada apartamento con un delicioso zancocho el subintendente Jason Rojas, quien es el coordinador del grupo UNIPEP nos dio más detalles acerca de esta actividad el día de hoy estamos realizando, la Policía Nacional está realizando una olla comunitaria en el sector de Playitas con el fin de articular esos lazos interinstitucionales también nos ha acompañado la empresa municipal EMAR nos ha ayudado al tema de la basura también mucho apoyo por el sector comercio donde gracias a ellos se logró realizar esta actividad esta actividad se logró por motivos que es la semana por la paz entonces es una olla comunitaria por la paz donde se van a beneficiar más de 800 personas del sector de igual forma pues estamos volcando con esta actividad las diferentes especialidades de policía carabineros, infancia y adolescencia el grupo GAULA donde ha venido realizando durante la mañana del día de hoy campañas de prevención campañas de difusión sobre la línea 155 la línea 165 y dando a conocer nuestra oferta institucional como policía en este sector y hemos venido realizando una serie de actividades en el sector de la granja hicimos una chocolatada también en el sector de Américas Bajas hicimos una olla comunitaria y pues la idea es llegar a todos los barrios donde por temas de la parte social pues llegar a hacer como la transformación de la parte de los conflictos el equipo de transformadores lo que hace es que a través de un diagnóstico que se ha venido realizando lo que hace es llegar a esos conflictos donde se han generado en los diferentes municipios por decir que actualmente pues estamos en el municipio de Abrauca pero la idea es llegar en todo el departamento la idea es ya se han identificado unos lugares donde la idea es llegar a generar esa oferta institucional que tiene la policía además pues ser como un puente entre Estado y comunidad en los temas de protesta y manifestaciones por su parte Zuli Fernández presidenta de la Junta de Acción Comunal de Playitas habló sobre la importancia que tienen estas actividades para crear esos lazos de confianza entre la policía y las comunidades El equipo de transformadores de conflicto social de la policía está celebrando esta semana por la paz decidieron hacer una olla comunitaria y se lesionaron a playitas también estuvo el padre Axel él es uno de los que nos apoya aquí porque él viene todos los domingos a quedarnos la misa y con el apoyo de la Junta de Acción Comunal y el grupo de mujeres que trabaja conmigo también nos apoyó mucho los comerciantes que de una u otra manera usted sabe aquí hay una población demasiado grande demasiado entonces pues necesitábamos apoyo prácticamente económico y los comerciantes nos apoyaron en esta actividad Interesante actividad que se llevó a cabo allí en la urbanización Playitas mientras tanto el equipo de transformación de conflictos UNIPEP de la policía dice que va a seguir llevando estas importantes actividades como lo es las ollas comunitarias a diferentes barrios de la capital la información a esta hora a través de Meridiano 70 Noticias con Jesús Aníbal Giraldo Gómez